Música 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 Guadaki yotachaljareo Deberi yara era mana emmini no nyanduan Ani no milambu Guadaki yotachaljareo mam Ulubele ta Mama bajo pile Iwunda bunda toki yara gadiera Ili patrón Deberi mamawacho Niketona seche toki yara gadiera Oete navacho Niketona seche toki yara gadiera Deberi mamawacho Iwunda bunda toki yara gadiera Use peguacho Niketona seche toki yara gadiera Use peguacho Iwunda lis toki yara gadiera Deberi mamawacho Iwunda bunda toki yara gadiera Use peguacho Niketona seche toki yara gadiera Hiyari nyeri xerie Y era diri xeri 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 Y era diri mamá Bocongolona mamamonyolawá Catora chidongue manotome no avá Catora chidongue manotome no avingye Jai utelo Y abere luna baba mo nyolawá Nilandu luna baba mo nyolawá Catora chidongue manotome no avingye Catora chidongue manotome no mamam Y abere riti xeri maodwa George Ammons Ogada Ando riti siri maodwa Yabere luro churi moridi Utenu wodo mundo Kendi ere churi midago Tando ere churi midago Jaguwa sinia pomota Donga ere midware kinijia rea Anaera emalame kinijia reo Niera mitikiparo mapariga Yabere gini mitikimio la maduaro Yabere gini mitikimio la magomoga Era mitikiparo mapariga Niera mitikile kumalikiga Nikitala na kaniyadabudabuma ito erawa Niyadabudabuma ito erawa Ando rita Yabere gini miti Ando rita tehgrita Mama, damu nebu Odero hude jini ni baba Sharon Damu nebu turito era Watugutu kwa katugoromo Mama, watugutu kwa katugoromo Hey, watugutu kwa katugoromo Tabu lulu yo, kila bono yito pachu Mamá, holuluyo lano kwa katugoromo Kamalio Iguachimaruse kanisamale Iguachimaruse kanisamale Iguachimaruse kanisamale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!